Por más de un año, Fabiola Morales ha trabajado con mucho empeño en su emprendimiento Fabi Style Store. Tras renunciar a su empleo, decidió invertir su liquidación en un negocio. Bueno, la tienda tiene aproximadamente un año de que la estoy trabajando. Comenzó después que yo estaba trabajando para una empresa y decidí por factor tiempo, como estaba estudiando, entonces no me daba el tiempo para dedicarme muy bien a los estudiantes. Entonces, ¿qué hice? Renuncié a esa empresa y con la liquidación que me dieron, yo comencé a adquirir mercadería y a vender a mis amistades más cercanas. Ellos tuvieron una buena aceptación, me apoyaron desde el inicio y fue ahí que ya llegué a las redes sociales. Mi mayor empuje ha sido Instagram junto con Facebook actualmente. Ella es de Masaya, uno de los departamentos más golpeados por la crisis sociopolítica y económica en el país. Confiesa que en algún momento sintió que las cosas habían terminado para su negocio, aunque con mucha perseverancia logró superar las dificultades y mantenerse. A raíz de la situación que pasó en abril, entonces yo me quedé como que un poco desanimada, ya que Masaya tuvo una crisis más fuerte, quedó cerrada totalmente y yo me dije, ala, ¿y qué hago ahora? Solo tenía un poquito de inversión en dinero y tenía gasto y no tenía ingresos. ¿Y ahora qué hago? Me quedé. Entonces, ese ha sido mi reto más grande, el que he tenido, decir, ¿y ahora qué hago? Porque no tenía entrada de dinero y me quedé un poco así como que, ala. Pero yo dije, igual, otra vez volví a decir, no, yo confío en Dios y esto voy a salir adelante. Y fue así, yo coloqué todo en las manos de Dios y fue gracias a Él y a su bendición que hoy pues estoy bien. Cada vez la página crece en Instagram y tiene una gran aceptación en Facebook desde el principio. Como todo buen emprendedor, aspira en grande y dice que desea en un futuro poder contar con su tienda en físico, aunque también asegura que las redes sociales han sido un buen medio para vender sus productos, especialmente Facebook e Instagram. Bueno, al principio es un poco difícil porque uno dice, ala, ¿dónde voy a comprar o dónde voy a adquirir? ¿A quién les voy a vender? Pero yo dije, no, primeramente yo dije, no, yo voy a poner toda mi fuerza y Dios va a guiar. Porque yo soy de las personas que digo, si yo coloco todo en las manos de Dios, entonces Dios va a bendecir. Y fue así que yo hice el inicio, el gran salto y me aventé a ser una emprendedora. Fabiola ha buscado apoyo en otros emprendedores nicaragüenses con los que comparte y quienes crecen en conjunto para alcanzar sus metas en el negocio. Bueno, yo les invito a que nos busquen en Instagram como Fabi Style Store, una tienda dedicada a la mujer nicaragüense que le gusta la moda, la belleza y el accesorio. Y dos, que nos acompañen en los próximos proyectos que estaremos publicando en nuestras redes sociales, como son diferentes ferias que estaremos participando todo el mes de octubre y parte de noviembre y también diciembre. Antes de la crisis, Fabiola cruzaba tercer año de diseño gráfico en una universidad de la capital y ha logrado combinar su pasión por la moda con la responsabilidad de obtener un título universitario que le servirá a futuro. Elizabeth Reyes, Voz TV